¿Cuál es la expectativa por el año 2016? Hay mucha expectativa por el año 2016 porque el próximo 10 de diciembre asumo un nuevo presidente. Hay cierto consenso en que en el 2016 habría una normalización financiera de la Argentina, que se podría avanzar en la resolución del tema con los holdouts. Ese escenario es muy positivo para los activos financieros argentinos. Si bien hay un tema de timing, o sea, en qué momento se produce esto, podemos tener algo de volatilidad hasta que eso se efectivice. Muy buen escenario para los títulos públicos. Rinden mucho más que los bonos de los países desarrollados y de comparables de la región porque tienen, digamos, un interrogante respecto de si va a haber o no una normalización financiera porque sabemos que el nivel de reservas que tenemos es muy bajo, sobre todo después del pago del BODEN 2015. O sea, que para los bonos yo veo un escenario positivo. En el caso de las acciones va a depender mucho, ahí sí, el timing. Me parece que si Argentina normaliza, también vas a tener un muy buen año para las acciones. ¿Por qué? Porque si el costo para la Argentina de financiarse baja, las empresas se van a ver muy favorecidas. Entonces creo que va a ser un año que puede comenzar siendo volátil, pero que si se comprueba, digamos, si se da este escenario de acercamiento nuevamente a los mercados, vas a tener que en punta a punta debería ser un año positivo.